Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup y hoy vamos con la reseña que os tenía prometida sobre una máscara de pestañas y no os voy a hablar solo de sus características y bueno, cómo me la aplico y todo eso que tampoco tiene mucho misterio, sino de cómo me la desmaquillo porque es algo diferente, no lo suelo hacer como lo hago con otras y no sé, me parece un poquito curioso, así que vamos a empezar Si visteis el vídeo la semana pasada ya sabéis de qué máscara de pestañas os voy a hablar y si me seguís normalmente por redes sociales, sobre todo por Instagram pues también, porque la llevo utilizando de un mesecito y pico a esta parte prácticamente a diario Se trata de la super extension más cara de María Galán No sé si conocéis esta firma, pero es una firma que sobre todo se mueve en centros de estética de hecho surgió en los años 60, gracias a una bailarina llamada María Galán que estaba como muy interesada en la cosmética, en sacar la belleza de cada uno y pensaba pues que cada persona tenía una energía única y eso había que sacarlo a luz Entonces surgió pues su línea de maquillaje, de cosmética y entre ellas pues encontramos la máscara de pestañas de la que vamos a hablar Si nos fijamos simplemente en el nombre de esta máscara de pestañas pues leemos super extension mascara y nos viene a la mente, bueno pues va a ser una máscara que nos va a alargar la pestaña dejar ese efecto panorámico así de mirada despierta, mirada abierta y ya está, pero mirando un poquito en la web y mirando las características me he dado cuenta de que es una máscara que también lleva tratamiento Contiene un ingrediente que se llama biotinoil tripeptido 1 vitaminizado creo que lo he dicho bien, de todas maneras tendréis una entrada en el blog que os la dejo aquí en la cajita de info donde tendréis una reseña muy extensa ya sabéis que normalmente los vídeos lo suelo hacer así acompañando de una entrada en el blog lo que promete esta máscara de pestañas o dice que va a ocurrir es que va a favorecer el crecimiento de las mismas como un milímetro al mes ahora mismo no puedo deciros mucho porque me di cuenta de esta característica hace poquito y no me hice foto del antes de utilizarla pero bueno, la iremos usando, iremos viendo a ver qué tal y si eso por Instagram os cuento o en el blog os hago una actualización a ver si mis pestañas de repente son ahí alas de mariposa indica también que tiene un efecto anti-edad y no sé hasta qué punto comprobar eso o sea, decídmelo por favor, dejadme aquí en comentarios cómo comprobaríais eso porque para una crema, vale, puedes decir bueno, me he frenado un poquito las arrugas o tal he notado más jugosidad, más no sé qué pero en una máscara de pestañas que sea anti-edad eso no lo entiendo, vale no lo entiendo algo que me gusta mucho de esta máscara es que se nota bastante cuando las llevamos y cuando no por ejemplo aquí estáis viendo mis pestañas al natural aquí tenéis un ojo con máscara de pestañas y el otro no y ya, los dos ojos como veis se nota bastante abre mucho, curva bastante las pestañas, las alarga y podemos aplicar capa sobre capa para intensificar este efecto lo que he notado al aplicarla y luego desmaquillarla es como que envuelve la pestaña y relacionado con esto me vino a la mente alguna de las máscaras de pestañas de la firma Sensai ¿por qué? porque tienen una que es voluminizadora y otra que alarga la pestaña que no se desmaquillan con bifásico, con aceite es muy curioso pero se desmaquillan con agua a 38 grados y un día que yo me desmaquillé con el bifásico que sabéis que últimamente utilizo mucho bálsamo pero algún día pues también utilizo el bifásico me desmaquillé así y no sé noté en el algodón pues como que no era todo todo negro, vale que había alguna pelotilla por ahí y digo, vamos a hacer la prueba y vamos a ver y efectivamente, efectivamente es muy curioso con lo cual, últimamente me la estoy desmaquillando así diréis, vamos a ver si no es waterproof, obviamente con agua se va a ir igual que si lloras, se corre un poquito cuando no son waterproof es cierto pero he hecho la prueba por ejemplo, probé a desmaquillarme con agua la perversión de Urban Decay y te quedas un poquito malpache obviamente porque es agua calentita no termina de retirarse del todo pero en cambio con esta máscara de pestañas, sí con lo cual es algo súper fácil porque, oye, se me ha olvidado el bifásico no pasa nada y yo me hago un poquito así lo hago delicadamente, vale con un poquito de agua después pues con la muselina me voy dando pero siempre a toques muy muy suaves y es, no sé, es que es magia es magia, se desmaquilla con agua caliente es muy curioso la marca no dice nada de esto es algo que me he sacado yo de la manga pero bueno ahí os lo dejo en cuanto a su precio cuesta entre 22, 28 euros una cosita así no es una máscara de pestañas que sea barata la verdad creo que me quedaré con el gupillón porque es así tipo ochitos y me gusta porque separa bastante la pestaña así que cuando termine esta máscara pues la desinfectaré muy bien el gupillón y lo tendré ahí para utilizar también por ejemplo cuando voy a maquillar o eso que utilizo desechables también me gusta tener algunos de estos más especiales que no sean los típicos para poder utilizar con las clientas, con las chicas y bueno, esto es lo que os tengo que contar sobre esta máscara de pestañas no sé si os ha sorprendido si no si os parece una máscara normal pero a mí me gusta mucho el efecto que deja y de hecho hasta que se me seque vamos, la voy a utilizar a diario porque me gusta un montón y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta reseña de máscara de pestañas creo que es la primera vez que la hago así en vídeo no había hecho ninguna hasta ahora contadme por aquí abajo qué os ha parecido cuál es vuestra máscara de pestañas favorita y con qué productos la desmaquilláis a ver si así sacamos una listita buena de desmaquillantes bifásicos o no bifásicos desde aquí os mando al blog para que leáis la reseña ya sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo y seguirme por todas las redes sociales que espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!